¿Qué tal amigos? Tessona Fútbol de Tribuna Rojinegra, si bienvenidos a un nuevo video y es que hay humo blanco ya en las instalaciones de los rojinegros del Atlas, llegó el segundo refuerzo de cara a lo que será el torneo de clausura 2023. Mucho lo hemos platicado en los espacios de Tribuna Rojinegra en vivo donde platicamos e interactuamos con ustedes sobre qué era lo que necesitaba el Atlas para ser un poquito más competitivo, qué necesitaba reforzar, dado que también la directiva había dejado la puerta abierta para que llegara un refuerzo más y hablábamos de esa posibilidad. Y llegamos a la conclusión todos de que Atlas necesitaba reforzar la media cancha, de que necesitábamos un compañero para Aldo Rocha y alguien también que pudiera ser el sucesor de Aldo Rocha en la media recuperación. Dado que el Jair Ortega y el Gary Saldívar no terminaron por dar el do de pecho y al final de cuentas necesitaba sí o sí generar competencia en esa zona. Hasta ahí todo bien, hablábamos de ciertos jugadores medianamente de renombre que podrían encajar, se mencionaron hombres como Pedro Aquino, que era el que más latente estuvo de poder llegar al rojinegro, se mencionaron hombres como Jordan Sierra, Juan Pablo Vigón, Jefferson Intriago, que cumplían los requisitos para poder acompañar a Aldo Rocha en esa media recuperación. Pues a final de cuentas la directiva sí trae un mediocampista, ha llegado ya un mediocampista de las mismas condiciones de Aldo Rocha para reforzar el equipo de cara al siguiente torneo. Pero no es lo que se esperaba, ha llegado ya al conjunto de los rojinegros del Atlas, Jaciel Martínez. Jaciel Martínez, este elemento de 22 años de edad, nacido en Saltillo, Coahuila y formado en las fuerzas básicas de los rayados del Monterrey. Pues bueno, este elemento será nuevo rojinegro, es el refuerzo esperado del Atlas para la media cancha. Jaciel Martínez. ¿Quién es Jaciel Martínez? Pues bueno, ya lo decíamos, tiene 22 años, es un mediocampista zurdo, que eso es bastante importante, ¿no? Alguien que maneje la pierna zurda siempre va a ser más valioso, ¿no? Porque están en peligro de extinción. Zurdito, el tipo viene de ser prácticamente titular indiscutible con el equipo de la Liga de Expansión Raya 2. El equipo que dirigía Nico Sánchez, que después por ahí lo tuvo Aldo de Nigris. Pues bueno, este equipo, ahí estaba Jaciel Martínez. Jaciel ya debutó en la primera edición, ya incluso ha disputado algunos minutos. La temporada pasada la realidad es que con el primer equipo de rayados solamente disputó 7 minutos. Entró de cambio en la victoria 3 a 0 contra Querétaro, jugó 6 minutos ahí. Y en el último partido de primera edición que jugó fue contra Xolos, en también una victoria 3 por 0, jugó un minuto. Solamente un minuto fue lo que disputó, pero sí estuvo ya con el primer equipo con Bucetich. Estuvo en la banca prácticamente todos los partidos. En la liguilla estuvo en la banca y entrenaba obviamente con el primer equipo, ¿no? Por eso también ya los últimos partidos con rayados de expansión ya no los vio. Bueno, es un elemento que, insisto, lleva toda su formación con rayados, con Monterrey. Ha tenido proceso de selecciones menores, zurdito. Te reparte muy bien el queso, mete fuerte la pierna. Es un elemento que en expansión normalmente se llevaba tarjetas amarillas. Pero ese es el elemento, creo yo, que puede servir para dos cosas. Una, para generar competencia a Gary Saldívar, a Jeremy Márquez y a Jair Ortega para ser más fuerte esa zona. Y dos, pues para hacer la solución no han dado caso de que Rocha necesite un acompañante. Porque para el 4-3-3 o el 4-2, 4-4-2 que quiere utilizar de repente Benjamín Mora, Rocha se ve rebasado él solo. No puedes jugar solamente con un 5, necesitas a alguien que lo acompañe. De estos experimentos ya ha tenido Atlas varios. A lo largo de los años, no solamente con Orlegui, sino a lo largo de los años han llegado elementos de segunda división o elementos de cantera de algunos otros equipos con la esperanza de cuajar. Casi nadie lo ha hecho, te voy a nombrar algunos. El Güero Díaz, cuando llegó el Güero Díaz al Atlas, pues venías de ser una cantera, una americanista que quedó en eso. Hoy está en Canadá. Armando Escobar, ¿se acuerdan de Armando Escobar? Que llegó del Altampico a reforzar la lateral. No pasó absolutamente nada. Hoy está con el Atlante dentro de los nombres, ¿no? Que ahora recuerdo que han llegado así con ese mismo cartel. Pero esperemos que Jaciel Martínez, que ya ha sido campeón de Copa MX, que ya ganó la CONCACAF, también con los rayados del Monterrey, ¿no? En esa Copa MX le dan un poquito más de actividad, pues pueda encajar acá o por lo menos pueda generar esa competencia, ¿no? Es lo que hay, ya no va a haber más refuerzos. Probablemente llegó Jaciel Martínez y pues no queda más que apoyar a este elemento con los roquinegros del Atlas. Mi nombre es C. Rodríguez, suscríbete al canal, activa la campanita, nos vemos y nos escuchamos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!